Buenas tardes, espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien, os traigo lo que dice un mod de vehículos para Minecraft Pocket Edition Y bueno pues antes de todo les quería comentar señores, así que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble mod Si es un mod bastante épico, bastante genial Y pues nada señores, simplemente en la descripción estará el link de descarga Simplemente se van a ir, se lo van a descargar y se les va a descargar un archivo zip El cual pues van a descomprimir y van a instalar lo que menciona la textura del mod y el archivo .js Ya saben que primero se instala la textura y después el archivo .js para que no haya errores Así que pues nada señores, simplemente pues van a instalar eso y la textura se va a entrar en algún mundo Pero principalmente yo les recomiendo que se metan en creativo Y ya que se metan en creativo señores, se meten a lo que viene siendo la opción de donde están las espadas Y justamente después que se acaban lo que viene siendo las armaduras y todo eso y las bolas de nieve Vas a conseguir todas estas cosas que pues están las llaves, está la gasolina, está lo que viene siendo los engranajes y todo esto Como les digo va a haber bastantes cositas, aquí como pueden ver hay chasis, aquí hay bastantes cositas, ahí como pueden ver Y pues a nosotros lo que nos importa es lo que viene siendo el tanque, aquí tenemos el avión, aquí tenemos otro avión Vamos a ver que tantas cosas tenemos por acá, aquí hay bulldozer, aquí como pueden ver tenemos el bulldozer Aquí tenemos un carro por acá y como les digo pues hay bastantes carritos por aquí Nos va a servir bastante principalmente para transportarnos en Minecraft, ya no con un caballo ni nada de eso Les había traído un mod de eso, si lo quieren pues se pueden pasar por el canal Ya nos vamos a transportar con un bulldozer o un tanque, la verdad está súper épico Y bueno vamos a poner lo que viene siendo el carro rojo, como pueden ver aquí está Lo que tenemos que hacer para subirnos es simplemente darle y se le va a llenar la gasolina Lo que tenemos que hacer después es meternos con la llave y como pueden ver ya lo estamos manejando La verdad es que se ve bastante genial, es el mismo procedimiento en todos los carros como pueden ver Y pues nada señores se controla bastante bien principalmente porque ya saben que hay unos que principalmente estos mods están basados en animales Y pues ya saben que los animales casi no se pueden, pues se puede decir que controlar En este caso si se puede como pueden ver, es súper épico y la verdad es que se ve bastante genial Ay maldito sea estoy chocando, vamos Y como les digo está súper genial, o sea está épico Y bueno vamos a dejar el carrito por acá Y luego que vamos a hacer, vamos a poner el más épico, o sea el tanque como pueden ver está súper épico Vamos a ponerle gasolina, como pueden ver se mueve principalmente porque está basado en animales Le damos y como pueden ver aquí estamos en el maldito tanque Y esa parte que podemos disparar y pues ya saben que se le va acabando la gasolina Mientras pasa el tiempo que están conduciendo Vamos a disparar aquí y vamos a ver que tanto daño hacen Fire, oh maldito sea, corre, corre, corre Mierda Tira TNT como pueden ver, la verdad que está súper épico, está bastante realista Y como pueden ver la tira bastante lejos Está súper épico la verdad El tanque es uno de los mejores, no me digan que no, la verdad está súper épico Y un saludo a lo que me hicieron el creador de este mapa que fue TDS200 Y también a lo que me hicieron SamuelJH1 Un saludo a los dos porque la verdad que hicieron bastante bien Este es lo que me hicieron el avión de combate Como pueden ver está también muy genial Vamos a echarle gasolina Maldita sea, no se te, no me, no se te, no me vaya No se te, se me va, se me va Aquí le echamos gasolina Y lo que tenemos que hacer es darle con la llave, ya saben Y pues vamos a volar, maldita sea, dale por arriba Perfecto, vamos volando Voy a poner así Perfecto Y aparte que podemos utilizar las torretas que tiene el maldito avión Como pueden ver, ay, ahí fire Como pueden ver esta es la típica metralladora Y ahorita vamos a tirar lo que me hice una bomba Esperen, drop bomb, vamos a ver el drop bomb O tiran o TNT, o sea, está súper épico Imagínense jugar con un amigo Que los dos instalen los del mismo mod Para que no haya robos y nada de eso Imagínense jugar unas guerras con esto O sea, está súper épico Está muy genial, la verdad, me encanta Y pues vamos a ver si tiene sonido Porque muchas veces tiene sonido A ver, vamos a ver No, no tiene sonido, maldita sea Pero como les digo, está súper genial Vamos a tirarnos por acá Maldita sea, ahora como me bajo Baja, 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 baja Oh shit Como pueden ver, está baja Ahora como me bajo, maldita sea Ahí está, ya me bajé Perfecto Y bueno, pues ya que se bajen Vamos a ver todos O sea, el bulldozer está súper genial Porque aparte Ahorita les voy a enseñar O sea, está súper épico Vamos a subirnos al bulldozer Me cambio de cámara Perfecto Vamos a echarle gasolina Como les digo, el link de descarga En la descripción Para si quieren utilizar este mod Y bueno, lo que tiene este bulldozer Es que va súper lento Aparte de que pues podemos quitar bloques Así como les escuchan Si no es la verdad Está súper genial Aparte de que los mods Controlaron Hicieron bastante bien en eso De que podemos maniobrar mucho mejor Que hay muchos mods Que lo hicieron así Y pues no se maniobra muy bien Así que pues nada Vamos a darle aquí Y como pueden ver Destruye lo que me hicieron los bloques La verdad que está súper genial A ver, vamos a destruir todo esto Perfecto Y como les digo Está muy bastante bien Para los que quieren construir Pueden destruir cualquier bloque En Minecraft Pocket Edition La verdad que está súper épico Para los que quieren hacer una casa En lo plano Y pues principalmente Pues es bastante difícil Y tedioso De andar quitando Lo que viene siendo la tierra Y pues se pueden meter a su casa A donde quieran hacer esto Como les voy a dar un ejemplo Por acá Ya anda el carro como loco Ya sé Vamos a tirar por aquí Ahí Ahí como pueden ver Estamos quitando todo esto Ok Creo que Creo que cuando está en el aire Se pone tierra abajo de él Está súper épico Así que pues nada Vamos a tirarnos por acá Ahí está Como pueden ver Y lo que me explico Es como pueden quitar Lo que viene siendo montañas O sea Está súper bien La verdad que Está súper bien pensado Para la gente que quiere construir La verdad está Muy pero muy genial El bulldozer Uno de los mejores Así que pues nada Vamos a venirnos por acá Y pues les voy a enseñar Lo que viene siendo el avión normal Que pues ya saben que Pues simplemente es un avión así Común y corriente Tipo avioneta La verdad que está muy pero muy genial Vamos a verlo por acá Y vamos a poner el avión normal Como pueden ver Uno de madera Le vamos a echar gasolina Y vamos a subirnos en el avión Como les digo Este no trae ninguna arma La verdad que está un poco chafita Pero la verdad que está genial Para los que quieran pasearse un ratito Y como les digo señores Este sería el mod Espero que les haya gustado Simplemente es una revisión rápida Ustedes pueden divertirse mucho mucho más Pero como les digo Simplemente van a instalar Lo que menciona El archivo JS Y la textura Ya saben que pues En la descripción está El in descarga Ya saben que pues Se van a descargar un archivo Sí Lo descomprimen Y ya les va a arrojar Lo que menciona la textura del mod Y el archivo JS Para que lo instalen Ya saben que se instala Primero la textura Y después el mod Para que no haya errores Y pues eso sería Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like Y no les cuesta Me apoyar muchísimo Yo me despido Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡SUSS! ¡WAS! 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 ¡WAS!